Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincha Rabiña, un jueves más. ¿Cuáles son las tendencias que van a marcar 2024? ¿Qué es lo que más vamos a llevar? Aunque realmente de este tema, de las tendencias, de lo que va a estar de moda, hablamos muy profundamente en septiembre y en marzo, que es cuando se marca el comienzo de cada temporada, sí que podemos hablar hoy de qué tendencias se vienen con nosotras desde 2023. ¿Qué estilos o qué piezas ya tenemos en nuestros armarios y se van a seguir llevando muchísimo? Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! Aunque suene un poco repetitivo, es de obligado cumplimiento decirlo, las tendencias son lo que son y tu estilo prevalece por encima de ellas, tus gustos y, por supuesto, lo que te favorece. Estos vídeos solo tienen carácter informativo y el objetivo al hacerlos es que sepáis lo que hay y que, por estar al día de todo lo que concierne en moda, que no quede. Hablamos de complementos, va a continuar esa tendencia de llevar zapato plano o semiplano. Muchísima importancia a las bailarinas, a los Mary Janes, estilo las de Gucci con las piezas metalizadas retro encima o moñas. A mí lo que me pasa con este tipo de zapatos es que, a partir de una cierta edad, no es tan fácil hacer un look en el que no se te vea demasiado aniñada con ellos. Mi truquito es poner este tipo de complementos siempre con piezas que digan todo lo contrario, que no acentúen ese estilo tan preppy, tan colegial, que tiene este tipo de calzado. Así que si ahora en rebajas ves algo que te encaje y que te guste, es el momento de comprarlo, porque lo vas a usar muchísimo durante toda la primavera y también el otoño que viene. En cuanto a zapatillas deportivas, nos traemos a 2024 las Adidas Samba. Mirad que esas no son muy santos de mi devoción porque son demasiado planas y no me resultan del todo cómodas. A mí me las han traído los reyes y ya que las tengo, evidentemente las voy a usar un montón. Además, tengo que deciros que cuanto más looks hago con ellas, más les voy cogiendo el puntillo a ese aire retro que le da a la outfit. Estas son las clásicas, las originales, las que se crearon en su momento como zapatillas de fútbol. Y sin embargo, ahora se han convertido en un must en todos los armarios de chicas estilosas. Estas ya se han quedado hasta anticuadas porque el año lo hemos terminado con la versión que ha hecho Wales Bonner haciendo como una especie de lengüeta encima del empeine que a mí me recuerda un poco a las zapatillas de jugar a los bolos. Hemos visto looks súper chilosos con ellas, son unas zapatillas muy especiales y que, amigas, rondan los 300 euros. Y ¿sabéis qué? Algo que ha ido como encajando mucho en la sociedad actual que tenemos es la de gastarse mucho dinero en zapatillas de deporte. Me ha puesto la cabeza y no la pierdo que el 90% de todas las que estáis ahí y tenéis hijos, adolescentes o jovencitos, solo consumen ya zapatillas de 100 euros para arriba. Y a lo mejor después a la ropa no le dan tanta importancia. Pero la zapatilla deportiva de su marca favorita es algo súper habitual. Los accesorios, la bisutería, muy chanqui, muy llamativa, en dorado y en plateado, mucho más el plateado. Así que todas las chicas de Armonías Frías estáis de enhorabuena. Y además, si os gustan las cosas vistosas, vais a poder encontrar muchísima oferta esta temporada. El origen de todo, como muchísimas veces pasa con los bolsos, con otro tipo de complementos, está en Bottega Veneta, en estos pendientes, en forma de gota. Aunque realmente todos los de estilos retro, bien grandecitos, de este tipo, que son muy ochenteros, muy noventeros, se han llevado muchísimo este año pasado. Sobre todo en la última parte del año, en el invierno. Y seguimos llevándolos, además de una manera increíble, ya en anillos, en pulseras, en 2024. Hasta los aros, como yo llevo, adquieren esa importancia, ese grosor, que dentro de que es un diseño clásico, se adapta a la tendencia chanky de la que estamos hablando. Este tipo de pendientes que nos ponemos por toda la oreja, también se van a llevar un montón. Además, vamos a ver muchas combinaciones de oro con plata juntas. No sé yo si voy a ser capaz de adaptarme a esto, porque eso ya como que me hace un poco de boom en la cabeza. Pero estos pendientes que parece que son los que les ponen a las vacas para marcarlas, creo que sí que los voy a llevar. Me gustan. Los metalizados, que son mi debilidad, es algo que también nos traemos a este año. Lo que pasa que no los vamos a ver con tanta intensidad, o al menos no con tanta intensidad en la ropa. Más bien en complementos, accesorios, exactamente igual que el denim. También nos lo traemos, pero más selectivo. Lo vamos a ver, a lo mejor ya no tanto cazadora vaquera, bota vaquera, bolso vaquero. Piezas más elegantes, como... ¿Qué es más original? Ver el denim ahí, un pantalón sastre en denim, un blazer bien estructurado en denim. Y antes con los zapatos, he hablado de pasada de las moñas en ellos, de los lazos. Y eso es otra cosa que va a seguir estando muy de moda. Hemos visto en 2023 los lazos en el pelo hasta la saciedad. Es algo que se lleva muchísimo y que nos hemos traído del estilo Parisian chic, también del estilo preppy, que ha sido un boom este año pasado. Y que como os he dicho antes, también lo seguimos viendo ahora. Y lazos en el cuello, en las chaquetas de punto, en las prendas de ropa, blusas con lazada, tops tipo lazo. Si quieres tunearte un blazer, ponle donde tiene el botón un lazo o un par de lazos y ya la tienes actualizada. De hecho hay un vídeo de aquí, del canal de YouTube, creo que es uno de los de Navidad. Y enseño cómo lo hago. Muy fácil. No hace falta ni coser. Otro complemento que hemos estado usando muchísimo este año son las medias. A ver, no nos queda más remedio que usarlas cuando hace mucho frío. Pero este año en particular no las disimulamos. Nos hemos puesto medias de todos los colores y sobre todo en Navidad las medias rojas han sido un boom. Ahora ese color se queda un poquito más aparcado y entran en juego con un papel protagonista las medias grises. Más bien tupidas, pero sí que se admite que tengan alguna fantasía, algún dibujo, algún rombo, una raya, estilo canalé. Que el gris es un color que combina estupendamente con rojo. Con burdeos queda fenomenal. Por cierto, el burdeos, más bien el cereza, uno de los colores también de este año. Con toda la gama del rosa, el gris también queda fenomenal. Azul marino, camel, negro, por supuesto. En fin, si tú no eres amante del negro como yo, pues sustituyelo por el gris. Que además vas a estar totalmente de moda y no tienes ni que comerte la cabeza. Te vistes de arriba abajo de gris y ya está. Porque los looks monocromáticos siguen estando muy de moda, pero muy de moda. Eso de no tener que pensar con qué combino esto o aquello a mí me viene fenomenal, ¿eh? Aparte de que estilizan un montón. Y ya que he dicho antes que el color cereza, el burdeos este como con subtono rojizo se llevaba muchísimo. Tenemos que hablar del color del año, aunque no es algo que nos hemos traído de 2023. Pero sí que Pantone ha anunciado ya que el color de 2024 es el color melocotón. El que ellos llaman Peach Fast. Viene a significar como la pelusita del melocotón. Pero es un melocotón suave, un melocotón con ese subtono coral. A mí me encanta. Creo que es muy favorecedor, sobre todo para las chicas de armonía cálida. Porque casi siempre encontramos este color con el subtono cálido. Aunque también lo hay frío. Esto que voy a decir ya lo he explicado en profundidad en vídeos anteriores. Pero no está de más recordar, sobre todo en un vídeo de tendencias, cómo se propone el color del año. Pantone es una empresa privada. Es una organización que hace muchos estudios de muchos tipos. No solo de moda, también socioeconómicos. De tendencias, de gustos. Hace como muchos estudios muy diversos. Que mete en una coctelera y se saca como una especie de sentimiento. O la aspiración que tiene la sociedad en general para este año. Y es ahí cuando se asocia un color a ese sentimiento. En este caso la idea es hacernos encontrar la paz desde dentro. Despertar los sentidos y envolvernos con calidez. Y cuando hablamos del color que propone Pantone, no hablamos solo de moda. También es el color que se va a instaurar como color del año en decoración. Maquillaje. Piezas de homenaje para las cocinas. Es el color del año para todo. Y a lo mejor no lo llevas en el outfit, pero ¿qué tal un complemento de ese color? O por ejemplo, si vas a una boda, ¿por qué no puedes ponerte un tocado con el color melocotón? Y pega prácticamente con todo. Siempre es fácil introducir en un outfit un color de moda y más. Uno tan suave como este. Porque en años pasados las propuestas que nos hacía esta organización era la de colores súper vibrantes. Muy, muy saturados. Ahora parece que ha vuelto un poquito a suavizarse la cosa. Y es el momento de usarlo. También vamos a ver mucho celeste. O sea que, si eres fría, ya tienes ahí un toro donde agarrarte. Y el gris, como os he dicho antes, con las medias. En cuanto a estampados, esto no sé si decirlo. Porque el otro día, la semana pasada, concretamente en el vídeo que hice con las compras de rebajas, os dejé entrever un poquito la tendencia del estampado de Animal Print. Especialmente de lo pardo. Aunque el que tiene estas manchitas que imitan al Carey también. Pero es que además, donde más lo vamos a ver, es en pantalones. No me ha dado tiempo ni siquiera a probarme los que me he pedido en Bimbeilo, la que os enseñé el otro día por fotos. En contra de lo que muchas de vosotras me dijisteis. Pero bueno, hay veces que os hago caso y hay veces que no. Tengo que deciros que la mayoría de las veces coincido con vosotras. Si eres un poquito más discretita, pues un bolso pequeñito, unas bailarinas, algún complemento, una pulsera, por ejemplo. Y ya estarás a la moda. A ver, en cuanto a los pantalones, sobre todo los pantalones vaqueros, que es algo que nos preocupa mucho. ¿Vamos a seguir usando los mismos que los del año pasado? Sí, pero vamos atenuando el ancho. Esas patas tan anchas, esos pantalones tan relajados, los vamos dejando un poquito atrás, aunque se siguen llevando. Y tanto en la sastrería como en el mundo de los jeans, se van haciendo un poquito más estrechos. O sea, ni por asomo penséis que están a la vista los skinny. Para nada. No están totalmente de moda, que es una pregunta que me hacéis muchas de vosotras. Pero vamos, que no son los pantalones del año. Bueno, sí que lo son, y también es algo que nos hemos traído del año pasado, las bragas, pantalones, o más finamente dicho, los no pants. Que es esta tendencia que hemos visto muchísimo en las pasarelas. Y evidentemente, aunque se la puede poner quien quiera, está más bien orientada o va a cuajar más o ha cuajado más en el público más jovencito. Pero está ahí. La información es esa. Las chaquetas o chaquetones de pelo, vamos a seguir viéndolas exactamente igual que hasta ahora, mientras haga frío. Pero la pieza exterior por excelencia que nos traemos del año pasado, que se usó durante todo 2023 y se va a seguir usando en 2024, es la bomber. Más cortitas, más larguitas, con más sombreras, con menos. Las hay de todos los estilos, de todos los gustos. Y se llevan tantísimo que siempre hay alguna en una tienda que encaja con tu estilo. No dejéis de mirar en la excepción masculina de las tiendas que más os gusten, porque se encuentran verdaderos tesoritos. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Malo? Madre mía, Lucas, de verdad. Qué fuerte, de verdad. Acaba de tirar que tengo una hiedra por toda la terraza de lucecitas y la han enganchado y me la han tirado entera. Ahora ya no me puedo concentrar, estoy nada más que mirando la hiedra. Míralo, escapando, ¿no? Pero el escote bardot, que ha inundado todas las tiendas en Navidad, sigue estando muy presente en todo tipo de prendas. En jerseys, vestidos, tops, cosa que yo siempre digo que es fantástica, porque los hombros es de las partes del cuerpo que, aunque vayamos cumpliendo años, todavía podemos enseñar. Le das un poquito de cremita, oye, y ni tan mal. Y, ¿os acordáis que estuvimos hablando el verano pasado de la tendencia blocor, bloquecor, que era la de llevar prendas deportivas o camisetas deportivas en los looks de diario? Se dice en algunas editoriales de moda, que este año continúa, pero especialmente las camisetas de Brasil. No he visto ninguna, ¿eh? Esto es una predicción, pero lo quiero dejar aquí en el canal, porque si después se cumple o llega el verano, oye, me quiero marcar el punto de decir, ¡yo lo dije! Hay muchísimas propuestas en pasarela, muchísimas, que parece que van a cuajar un montón y después en la práctica, pues como que no funcionan. Pero bueno, ahí os dejo la idea. Las chaquetas de Tuit se han usado también durante todo el año pasado, sobre todo en primavera, y ahora cuando entre un poquito más el calorcito, seguiremos usándolas muchísimo y entrarán en todas las tiendas con fuerza. Así que si tenéis una del año pasado, vais a seguir sacándole muchísimo partido. Y es que este estilo, el de las chaquetas de Tuit, las camisas con lazada de las que hemos hablado antes, todo tiene mucho que ver con la corriente del estilo All Money del que tanto hemos hablado el año pasado. Seguimos en esta línea, en el darle más importancia a la calidad de la prenda, que no tiene por qué ser ni de mucha calidad ni ser cara. Simplemente tiene que parecerlo, amigas. Y eso, aquí, en este canal, somos expertas en encontrar prendas que parecen de señora costeada y las hemos comprado en Primark. Así que, si es la primera vez que estás por aquí, ya sabes, suscríbete, amiga, que no te puedes perder nada. Fijaos, el otro día me quedé muy, muy alucinada con vosotras. Tenéis el ojo muy, muy entrenado ya, ¿eh? Eso al principio, cuando comenzamos en el canal, no pasaba. Y es que ya tenéis un nivel que no se encuentra todos los días. Estas botas, de Parfois. Las compré la semana pasada. No son de rebajas, valen 60 euros. Y muchas de vosotras me dijisteis que no se veían buenas, que se veían plásticosillas. También me compré estas que tampoco son de piel. Sin embargo, tienen mejor calidad a la vista, al tacto, a la hora de ponérmelas. Dan más el pego. Evidentemente, estas las voy a devolver. Pero lo que quiero transmitir es la idea, el punto de que prestemos atención a este tipo de detalles. A una hombrera bien puesta, a un forro que se queda pillado por un lado. Los maxi bolsos siguen estando muy de moda. Y, en cuanto al pelo, la melenita cortita, incluso más cortita que la mía, sigue siendo súper tendencia. En 2023, todas las que menos pensábamos en la vida que nos íbamos a cortar el pelo, porque siempre lo hemos llevado largo, nos lo cortamos. Y este año, la que haya faltado, va a caer. Ya lo voy avisando. Y como sé que hablo un montón y que muchas veces también me disperso, pues vamos a hacer un repasito para que tengáis clarísimo qué es lo que más vais a usar de vuestros armarios. ¡Gracias! 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 Aquí al lado os dejo un par de vídeos con las tendencias de las que hablamos en septiembre, que están marcando todavía la temporada. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Gracias! ¡Gracias!